En Cochabamba, autoridades esperan que la reunión se instale el día lunes entre los diputados y el gobierno para tratar los créditos. Parlamentarios oficialistas y opositores de Cochabamba esperan que se consolide el encuentro entre una comisión de diputados y representantes del gobierno nacional para abordar el tema de los créditos. Echa la culpa a la asamblea legislativa de que estos créditos estarían siendo bloqueados, nada más falso, porque esta asamblea legislativa ha estado aprobando créditos desde el mes de abril hasta la fecha. Autoridades Cochabambinas piden al movimiento al socialismo y el frente político juntos despojarse de sus intereses particulares y pensar en la economía del país. Solamente demuestra que están en una campaña electoral. Esta pulseta no le permite al ciudadano beneficiarse con estos proyectos de ley que son de suma importancia. No le permite la reactivación económica.